La Fundación Oftalmológica de Santander, Clínica Carlos Ardila Lule, presenta Visión Foscal La salud encierra infinidad de temas que con un manejo cuidadoso y permanente nos permiten mejorar la calidad de vida y prevenir las enfermedades. Visión Foscal es un espacio creado para informar a la comunidad sobre los temas de salud, la investigación científica y la actualización tecnológica que destacan a nuestra institución. Bienvenidos. Hoy en Visión Foscal En este espacio científico de entrenamiento participaron especialistas latinoamericanos quienes observaron el neuronavegador. Si un bebé nace prematuro, se puede alterar el desarrollo del ojo. Los vasos sanguíneos interrumpen su crecimiento y evolucionan de manera anormal. Se cumplió en la institución el primer workshop latinoamericano sobre técnicas en neurocirugía mediante el uso del neuronavegador, tecnología de extraordinario alcance en cirugía de cerebro y columna vertebral, hoy disponible en la Foscal. En este workshop de neurocirugía se presentó a los especialistas nacionales y extranjeros la neuronavegación, avanzada tecnología que consta de un sistema de triangulación satelital que mediante imágenes de resonancia nuclear magnética y tomografía axial computarizada, permite al especialista visualizar la trayectoria dentro del cerebro y de esta manera lograr resecciones tumorales más seguras con menor tiempo operatorio y de hospitalización. El objetivo de este curso ha sido el entrenamiento en la tecnología de la neuronavegación que hemos venido implementando ya desde hace varios meses y lo que este curso hizo fue darnos más herramientas para una aplicación práctica en diferentes métodos que esta nueva tecnología tiene para los pacientes de neurocirugía de cerebro y columna. El objetivo es poderle brindar a este hospital conocimiento de todo el potencial que se puede desarrollar con la tecnología que ellos cuentan, que es el sistema de neuronavegación de Brain Lab. Esta técnica favorece a utilizar con mayor exactitud y mayor accesibilidad la resección de lesiones con menos complicaciones quirúrgicas, de tal forma que nuestro conocimiento neuroanatómico como cirujanos, más el uso de esta tecnología, que vendría siendo como un GPS, nos permite poder tener acceso a estas lesiones y tener una seguridad de que podemos resecar lesiones en áreas donde difícilmente existían acceso. Actualmente, en lo que es la neurocirugía oncológica, uno de los grandes avances para desarrollar esta parte de la neurocirugía ha sido la neuronavegación. En este espacio científico de entrenamiento participaron especialistas latinoamericanos quienes observaron los avances del servicio de neurocirugía de la FOSCAL. Este es el primer workshop de neurocirugía 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 de Tienen la intención e interés de desarrollar esta tecnología a sus máximas expresiones para ofrecerle el mejor tratamiento a los derechohabientes y a los pacientes que se traten en este hospital. Con los estudios previos de imaginología, el neuronavegador realiza un mapa muy detallado de la anatomía del paciente, que permite la ubicación espacial y tridimensional de la lesión cerebral, observar su tamaño y planear la trayectoria y el abordaje quirúrgico. Las neuronavegaciones, venimos nosotros haciendo el proyecto desde hace cuatro años y poco a poco lo hemos estructurado hasta llegar hoy a que tenemos los equipos adecuados directamente en neurocirugía, así como todo el apoyo diagnóstico y imaginológico necesario para llegar a entrar estas cirugías casi con una visualización virtual y guiada por los métodos diagnósticos, con una experiencia muy alta que tienen los neurocirujanos de nuestra institución y con los mejores equipos de neuronavegación que hay en el mundo. En el poco tiempo que la clínica tiene el neuronavegador, ya hemos observado una evolución bastante significativa del abordaje de los tratamientos neurocirúrgicos para los pacientes. La navegación de hecho les va a ayudar muchísimo a reducir el trauma quirúrgico que causar a sus pacientes y va a traer beneficios a sus pacientes y al hospital para reducir los costos y para traer beneficios y más calidad de vida a sus pacientes. Y eso ya lo notamos en el poco tiempo que ustedes tienen en usar el equipo. Esta es una herramienta de gran ayuda en el tratamiento de lesiones cerebrales, ya sean tumorales, vasculares o de base de cráneo. Pero es especialmente importante en aquellos procedimientos que implican la profundidad del tejido cerebral, por ser la guía que permite la travesía dentro del cerebro para llegar a los límites de la lesión que se debe extirpar. Nosotros hicimos un procedimiento de lo que se llama reconstrucción en tercera dimensión para análisis prequirúrgico de un abordaje. Entonces nosotros tenemos la capacidad de poner un tumor, ver su relación con los tractos cerebrales funcionales como son el tracto motor, el tracto del lenguaje, el tracto visual. De esta forma poder resecar tumores en áreas que anteriormente no se podían resecar por su compromiso funcional. El curso ofreció la transmisión de cirugías en vivo para apreciar, en alta definición, la planeación de los procedimientos y el abordaje de los casos que fueron expuestos y analizados por el grupo de especialistas. Inicialmente tuvimos un simposio de neuronavegación y neurooncología donde quisimos dar un espectro de todo lo que se puede hacer con el tratamiento de tumores cerebrales. Hay tecnología que podemos aplicar en nuestro medio de una vez, hay tecnología que tenemos que ir adquiriendo y que estamos en plan de adquirir como la radiocirugía estereotáxica. Y por supuesto hubo entrenamiento en cadáveres y cirugías en vivo que pudieron ser vistas por circuito cerrado de televisión al área de quirófanos en donde todos los participantes pudieron practicar y entrenarse muy específicamente en cada una de las técnicas. Este workshop tiene una importancia fundamental en el desarrollo de la tecnología aquí en Latinoamérica y creo que va a ser un paso muy importante para que la tecnología se difunda y que todos los pacientes de Colombia y de Latinoamérica puedan usufruir de sus beneficios. La versatilidad de esta tecnología de neuronavegación tiene también una importante aplicación en lesiones de senos paranasales, columna vertebral y tumores pediátricos, temas que fueron expuestos en el marco científico de este importante evento. En el workshop tratamos aspectos de conocimientos básicos, clínicos, radiológicos, funcionales, técnicas quirúrgicas y avances de tecnología en lo que corresponde a neurocirugía oncológica. Es la restricción o el abordaje de tumores, tantos tumores con epilepsia, tumores pediátricos, tumores en columna y el manejo de todas las técnicas radiológicas y de imagen. Quiero resaltar la participación de nuestros cuatro neurocirujanos, del personal de instrumentación quirúrgica, de los médicos hoy visitantes que también vinieron a la capacitación de Colombia, de otras ciudades de Colombia y de Sudamérica, porque vamos cada día mejorando en la prestación de los servicios, capacitando a nuestro recurso humano. En este simposio, los escenarios de práctica y los talleres fueron posibles gracias a la infraestructura de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, que brindó el apoyo necesario para realizar jornadas de alto nivel científico. Los talleres de capacitación los hemos hecho en alianza estratégica entre la FOS y la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Además de toda la parte de sistemas necesaria para montar un tipo de cirugía como la neuronavegación, hemos hecho cursos prácticos sobre casos reales y utilizando, como en este momento, el anfiteatro de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma. La experiencia del grupo de especialistas en neurocirugía y la avanzada tecnología disponible en esta unidad de servicio convierten a la FOSCAL en un importante centro de referencia para el tratamiento médico quirúrgico de las enfermedades del cerebro y la columna vertebral con técnicas de neuronavegación. El objetivo de este curso latinoamericano es generar un buen entrenamiento y que la clínica se convierta en un centro de referencia y de alto rendimiento en neurocirugía para prestarle este servicio a los santandereanos, al país y, por qué no, con la apertura que hay a nivel mundial. La FOSCAL podría convertirse en el corto plazo en un centro de referencia para la neuronavegación, esto es cierto. De hecho, el equipo que ustedes tienen aquí es uno de los más completos de Colombia y va a ser un diferencial muy importante de la clínica con respecto a los demás hospitales y clínicas de Colombia y de Latinoamérica. Este curso ha sido espectacular. Podemos compararnos desde el punto de vista tecnológico con unas instituciones muy grandes que tienen estos equipos. Nosotros tenemos el orgullo y el honor de ser de los únicos que contamos con los equipos de alta tecnología, en este caso de neuronavegación. Esta FOSCAL contigo siempre.